Estamos presentando la iluminación de la bombilla Shenun para motocicleta Una bombilla de 35 watts, acá pueden ver su balastro Y tenemos lo que es la luz baja Vamos a hacer el cambio de luz Y tenemos la luz alta Ponemos luz baja nuevamente Y vemos la intensidad que nos da esta bombilla 35 watts Así que si usted está interesado en adquirir Shenun para motocicleta Nos puede contactar por Facebook o Whatsapp Estamos para servirles Hasta pronto